El encargado de hacer la resimbra de alevinos de Pejerrey, tanto en el espejo del dique La Sinen en la madera, y años anteriores colaboraba con la provincia, proveyéndole lo mismo para que puedan sembrar también en los distintos espejos como el dique Los Alizos que tiene la provincia. Así que bueno, pero este año muy contento ya que el trabajo que realizó la Intendencia de los Diques, creando una estación de piscicultura totalmente moderna con todo lo que se necesita para la recría de Pejerrey para que no se han echado el agua en un tamaño muy pequeño que es muy poca la posibilidad de vida que tiene el Pejerrey, ¿no es cierto?, debido a su tamaño. Así que bueno, con esta experiencia y de estas nuevas instalaciones que tenemos, así que estamos haciendo en conjunto con Intendencia de los Diques, así que donde hay una mayor posibilidad de supervivencia de los alevinos una vez que se han volcado el espejo de agua. Así que bueno, muy contento y agradeciendo a la Intendencia de los Diques, que por supuesto a la provincia que colabora en esto para que se pueda realizar la pesca deportiva del Pejerrey, que no deja de ser un deporte más dentro de la provincia. Aquí vemos la nueva estación hidrobiológica, un concepto nuevo a la vieja estación de piscicultura, pensada en que lo importante acá en los Diques es la cantidad de peces, porque si no hay peces no hay pesca, y si no hay pesca no hay actividad económica extra, porque si bien los Diques están pensados para riego y para generación eléctrica, es indudable que todos los clubes, que la ciudad del Carmen, que la gente que vive en los alrededores, vive, valga la redundancia fundamentalmente de la existencia o no de los peces. Por eso siempre pensamos que lo estratégico aquí es suministrar la cantidad necesaria de peces para mantener el sistema andando. En ese sentido, es el trabajo conjunto con el Club La Ciénaga, que ya no es de ahora, sino que viene de hace tres años. Estamos trabajando, ya hemos hecho una siembra conjunta en el año 2009, este año lo estamos haciendo de nuevo, nada más que de otra manera. En el año 2009 se sembró directamente los alevinos producidos en su laboratorio en el Diques. Ahora estamos pensando de que la expectativa de vida de las larvas del PGR iban a ser escasas, entonces se hizo toda esta construcción con métodos modernos, asesorado fundamentalmente por la gente de Chascomú, de Buenos Aires, y pensando en que hay que pasar la época crítica del dique, que es cuando está en baja el agua, cuando tiene poco alimento el dique. Entonces, por lo menos tres meses hacerlo vivir a los alevinos ya convertidos en juveniles. Juveniles son un PGR de aproximadamente seis, siete centímetros de dimensión con mucho más expectativa de vida. Esa es la idea. Acá se está haciendo, se está haciendo sobre la marcha cosas, nos aportan muchas ideas todo, y también estamos, como ustedes han visto en esta pequeña recorrida, estamos experimentando, estamos experimentando en concreto, y yo creo que vamos por buen camino.